Música El proyecto del ferrocarril sigue siendo el mismo exactamente de cuando se creó. Nadie ha variado en absoluto el concepto. Él es la tecnología la que se está dando respuestas mejores y más avanzadas para conseguir un ferrocarril más viable, más seguro y además una cosa más eficiente en cuanto a que tenemos más capacidad de líneas gracias a la tecnología que hemos ido avanzando donde aumentamos la capacidad y a pesar de eso hemos aumentado la seguridad. El incremento industrial y el incremento sigue haciéndolo en mayor o menor grado en todas las tecnologías de la temperatura ferroviaria. Bien directamente diseñando, dividiendo o manteniendo las instalaciones o indirectamente atorzando la maquinaria y la herramienta entre ellos. No hay que olvidar que una bateadora está hecha en una fábrica igual que una ropa motorada. Es totalmente ingeniería industrial y instalaciones de instituciones. Desde una bateadora o una de cuerda cerebral hasta el último detalle. Se habla del NEP en día. El NEP en sus estaciones, en la identificación, en selección, pero difícilmente se encontrará un ingeniero que si no domine sepa de todas las tecnologías. La complejidad entre ellas y la interacción entre ellas hace necesario formar ingenieros y me da igual que sean industriales, que sean telecomunicaciones, caminos, navales, cualquier técnico, me da igual. Hace falta que tengan toda esa formación, ese barniz para poder delitarse a los caracteres. ¡Suscríbete al canal!